Rosa Fuentes muestra la cara de su hijo con Paolo Hurtado con potente mensaje Rosa Fuentes viene siendo noticia en las redes sociales tras dar a luz a su tercer hijo de nombre vasco fruto de su matrimonio con Paolo Hurtado sin embargo al enterarse públicamente que Paolo tenía una aventura con Josmer y Toledo Rosa Fuentes estuvo a punto de perder a su hijo sin embargo el dolor no le ganó y pudo salir adelante ella ha revelado que ya no mantiene una relación sentimental con el futbolista tras los escándalos protagonizados y mediante redes sociales ella mostró el rostro de su último hijo con este potente mensaje la mamá que busca sanarse sana a sus hijos y a los hijos de sus hijos comentó Rosa Fuentes mediante historias pues ella está buscando su bienestar personal para darle el 100% a sus tres hijos hombres Mery Toledo y Rosa Fuentes se ven las caras en concierto y la extumbita le dedica canciones a Paolo Hurtado el día de ayer se realizó el concierto de Prince Royce y Mark Anthony en el Estadio Nacional a este evento asistió Josmer y Toledo y la esposa de Paolo Hurtado Rosa Fuentes sin embargo Rosita se encontraba en palco y la extumbita se encontraba en la zona popular sin embargo Josmer y Toledo aprovechó la oportunidad para cantarle una que otra canción al futbolista Paolo Hurtado como esta canción titulada ¿Y hubo alguien? Yo solo quiero darte un beso Mi cuerpo, mi alma y mi fe No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video